Muy buenas tardes, me llamo Silvia Worsham. Gracias por asistir al cuarto episodio de Viernes de Ventas. En este episodio vamos a hablar sobre la ley de la conciencia. ¿Qué quiere decir la ley de la conciencia? Tú te tienes que conocer a ti mismo para poder crecer o tener crecimiento personal. Hay cuatro elementos que aplican a cualquier tipo de ventas que estés tratando tú de alcanzar hoy mismo en tu empresa o individualmente, personalmente. El primer elemento es la conciencia, el tener la visión muy clara de lo que quieres alcanzar. Esa visión, créala grandemente. En mi caso, cuando me promovieron en los laboratorios Pfizer a la división de hospital, estaba en penúltimo lugar. Mi visión en ese momento fue de tener, estar entre las primeras en ventas al próximo año. Esa era una visión bastante grande, pero es el tener la conciencia y tener la visión y estar claro en esa visión. El segundo elemento que necesitas tener es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? En este caso tiene que ver diciéndole a alguien tu visión o comentándole a alguien. En mi ejemplo, yo le comenté a mi jefe y al gerente regional. Yo les dije, yo voy a estar entre las primeras. ¿Esto qué quiere dar o qué te puede hacer en cuestiones de venta? Hasta cierto punto te pone un poco de presión, que ahora ya tienes que actuar. Y el tercer elemento es la acción. Cuando crean acciones para sus ventas, quiero que piensen en una liga. Aquí estamos viendo una liga. Cuando les tiran la liga, el punto más cercano de uno es donde estamos nosotros actualmente. Ahorita en tus ventas, dónde estás. En ese ejemplo que les estoy dando a ustedes, yo estaba en penúltimo lugar. Estaba en mi zona cómoda. Cuando estén creando acciones, quiero que piensen en la liga y en la tensión que van a formar. Y cuando forman la tensión, esta tensión, el punto más lejano de uno o lejano de uno es el punto de nuestra capacidad, en la zona de capacidad. Ahí es donde quieres que alcancen esas acciones y esas metas, que te estiren, que estiren tu capacidad. El cuarto y el último elemento en la ley de la conciencia es la atracción. Cuando haces todos estos elementos, están todos alineados uno con el otro. Vas a atraer a gente que te va a ayudar con tus metas, tus campeones, vaya. En varios episodios de viernes de ventas habíamos platicado de los de los campeones en ciertas cuestiones. En esta cuestión vas a tú atraer a gente que piensa como tú y tiene los mismos valores que tú en cuestiones de ventas. En mi ejemplo, yo atraía a una muchacha que tenía las conexiones que yo necesitaba. En mi territorio, porque cuando me promueven, me dan un territorio más grande. Un territorio en que los médicos, yo no tenía esas relaciones, pero ella sí. Y ella necesitaba las conexiones que yo ya había formado en la otra parte del territorio. Entonces, el formar y el colaborar juntas, alcanzamos nuestra meta mucho más rápido juntas que independientemente. Vamos a revisar otra vez los cuatro elementos. Tener una conciencia y la visión de qué quieres alcanzar. Segunda es la responsabilidad. Hazlo público. Ponte un poquito de presión. Tercer elemento es la acción y quiero que se estiren a su zona de capacidad porque eres muy capaz. Y el cuarto y último elemento es la atracción. El atraer a personas como tú, con valores como tú, para que no, para que tengas colaboración y puedas alcanzar tus metas más rápido. Soy Silvia Worsham. Gracias por asistir al cuarto episodio de Viernes de Venta sobre la ley de la conciencia. Que tengan muy buena semana. Nos vemos la próxima semana. Tengan muy bonito día. Gracias.